con iniciativa y precisión en la noticia. Una forma clara de analizar los sucesos más relevantes del momento. Esto es Visión Informativa, segunda emisión. Nos acompaña en el estudio de Visión Informativa Iván Curiel, delegado de Prodeconium Baja California. ¿Cómo estás Iván? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Alejandra. Precisamente hace algunos días hablábamos de de esta situación y de las denuncias constantes que ha habido por parte de la población en torno a intimidación a contribuyentes por parte del SAT y por parte del INIS. Eh sí, realmente vaya yo creo que hay que matizarlo un poco el tema de la emisión de cartas invitación no es un tema nuevo incluso se encuentra para mi gusto está escuetamente regulado en la norma fiscal que rigen este tipo de actuaciones pero también es cierto que hemos detectado pues una posibilidad de que estas cartas de invitación pues sean excesivas en ocasiones hasta innecesarias y por qué no generan hasta cierta amenaza o intimidación a los contribuyentes. El hecho de que la autoridad actúe bajo el margen de la ley pues esto eh no implica que puedan realizar malas prácticas porque las prácticas que realizan no puedan ser mejoradas y como un órgano protector de derechos fundamentales autónomo incluso que trabaja contra eventuales abusos del poder del SAT, del IMSS, del Infonavit, de la Comisión Nacional del Agua, pues creo que también tenemos la obligación de ser un órgano preventivo y al ser un órgano preventivo pues es apoyar al contribuyente en qué hacer en este tipo de casos cuando recibe invitaciones porque no solamente son cartas, son modalidades de invitaciones que pueden ser telefónicas, que pueden ser a través de correo electrónico, que pueden ser a través de un documento que recibes y por n cantidad de autoridades. Es ahí donde la procuraduría pues ha estado ocupada en el tema, asesorando oportunamente al contribuyente, sí, en sus obligaciones, pero sobre todo y por supuesto, en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Más allá de estas cartas de invitación, el abogado fiscalista Jorge Piquet, que colabora con nosotros todos los lunes, nos hablaba de de que van en ocasiones un poco más allá, cuando dices llamadas telefónicas, son ocasiones en visitas a los contribuyentes, que no se les dan a conocer las opciones, que no se les notifican ciertas cosas por escrito, entonces probablemente sí se exceden en algunos de los casos, más allá de solamente entregar un correo electrónico o una carta por escrito. Yo creo que a eso nos referíamos con mejorar las prácticas de la autoridad. La autoridad siempre debe de seguir un debido procedimiento. ¿Qué pasa cuando el contribuyente no sabe a qué atenerse? Cuando no sabe a qué atenerse porque recibe una carta de invitación en la cual se le dice hemos detectado diversas anomalías o comportamientos atípicos en tus obligaciones tributarias, pues realmente no no se funda ni motiva correctamente por parte de la autoridad. ¿A qué se refiere? Se invita incluso al contribuyente a acudir con las autoridades administrativas. Hay acciones de cobro persuasivo en donde le dicen, bueno, te damos un monto estimado de lo que deberías de pagar para corregirte y ese monto estimado, ¿cómo se calcula? ¿Cómo es que se llega a este? ¿En qué consiste la irregularidad? Nosotros como procuraduría convocamos eventualmente a reuniones periódicas a las autoridades fiscales, precisamente de hoy en ocho toca el turno al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde invitamos a su delegado regional, a sus subdelegados en Mexicali y Tijuana, y el tema es hablar de las cartas e invitaciones, ahí son modalidades, el contribuyente recibe una carta para corregirse en su en su catálogo de de primas y seguros de riesgo de trabajo, otra carta para corregir sus obligaciones simplemente, pero no le dicen sobre que así es, entonces el contribuyente debe saber a qué atenerse, sobre todo tener la certidumbre, certeza jurídica de de cómo es que hay que dar cumplimiento si es que este aplica o cómo defenderse cuando no aplica y sobre todo tener una tranquilidad en su espacio cotidiano. Sobre todo veo complicado que el contribuyente conozca cuando se está excediendo la autoridad o cuáles deben de ser las formas de la autoridad, ¿no? Yo creo que es muy valioso esta primero que PRODECON dé a conocer hasta dónde llega o debe llegar la autoridad, y dos, que el contribuyente puede acudir a ustedes en caso de que detecta alguna anomalía. Así es, no, las autoridades tienen la obligación de tener una administración sana, oportuna, justa, responsable, objetiva, qué sé yo, podemos encontrar muchos sinónimos y y que den precisamente esa transparencia en sus actos para que el contribuyente sepa a a a qué acudir, cómo es que acude y sobre todo cómo defenderse. Para eso está la Procuraduría, tenemos diversas atribuciones sustantivas, en muchas ocasiones se le dice al contribuyente, si no te corriges o si no atiendes la carta de invitación, eso es o pena de iniciarte una auditoría. Bueno, si es una carta de invitación, no traería aparejada una sanción y se puede entender que si no la atiendo me sancionarás con una auditoría cuando esa es una facultad que tiene a salvo en todo momento la autoridad. Bueno, la Procuraduría atiende a los contribuyentes, los asesora en en una aclaración de la carta, acompañamiento físico, incluso con la autoridad, para tratar de desentrañar la problemática, o si ya se está en un procedimiento de auditoría, bueno, verificar a través de un acuerdo conclusivo, o hacerlo a través de un procedimiento de quejas, o por qué no, hasta la representación legal y defensa. Ha habido cartas e invitaciones donde se le dice al contribuyente, detectamos que tienes créditos fiscales por una cantidad de tanto, y él nunca los conoció oportunamente. Los hemos impugnado y los hemos ganado en tribunales porque no se le dio un procedimiento natural, objetivo, justo y legal al contribuyente para poder recurrir o pelear esos créditos en su momento. Iván, yo sé que te pregunto esto constantemente, cada que tengo la oportunidad de hablar contigo, porque sé que es una duda constante, yo voy a acudir a Prodecon y tienen hasta dónde llegan sus facultades, o voy a ir para que les hagan una recomendación y ahí va a quedar el asunto. No, mira, yo creo que el tema de las quejas y recomendaciones, a pesar de ser bastión principal de la Procuraduría, es sólo una de las nueve atribuciones sustantivas. Creo que la Prodecon es un organismo único en su tipo, con muchas atribuciones, cada vez mucho más fortalecidas, desde la autonomía que tenemos como institución, hasta incluso la posibilidad de emitir multas a los funcionarios públicos en casos particulares. Podemos brindar una asesoría integral en materia fiscal a los contribuyentes, sea en materia de comercio exterior, sea en materia de régimen de incorporación fiscal, me refiero a los contribuyentes pequeños comerciantes, me refiero a los contribuyentes organizados, qué sé yo. Podemos convocar a las reuniones autoridades fiscales, podemos proponer reformas legislativas, emitir una recomendación pública, como te decía, multar a las autoridades cuando no nos rinden algún informe, y sobre eso empezar a a desentrañar problemáticas. La idea es que si ha lugar a alguna área de oportunidad que deba corregir la autoridad y no lo hace, bueno, no descartes que hasta podemos proponer que se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa y casos que que han sido muy aislados pero se han dado a nivel nacional en los que hemos pues procurado hasta una justicia penal en contra de funcionarios públicos. Ante la duda ustedes pueden orientar al contribuyente, ¿en dónde los encuentran? Nosotros estamos ubicados muy céntricos para mayor facilidad a un costado del edificio del gobierno del estado, aquí en la zona río, calle Juan Ruiz de Alarcón número quince setenta y dos, es un edificio de fácil acceso, estamos en el edificio del río cuarto piso, tenemos un cero uno ocho cientos, cero uno ocho cientos seis uno uno cero uno noventa, la extensión treinta cero cero, nuestros servicios son totalmente gratuitos y sumamente especializados en materia fiscal. Te agradecemos muchísimo tu visita el día de hoy como siempre Iván. A ti la invitación, encantado de estar contigo. Iván Curiel, delegado de PRODECON en Baja California. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!